En estas vacaciones es común no encontrar nada bueno que ver en televisión o en tu sistema de streaming. Por eso en esta ocasión más que un top te vamos a recomendar 5 cintas o series documentales relacionados al deporte de las patadas y sus protagonistas que puedes encontrar en la plataforma de Netflix y logres pasar un rato agradable viendo estas historias. Quédate con nosotros y descubre estas recomendaciones que te harán amar más el fútbol. Nuestra primera recomendación es el documental Alexis Viera, una historia de superación dirigido por Luis Ara, director con ya amplia experiencia en realizar documentales deportivos, en donde podemos conocer la historia de este arquero uruguayo, ídolo en su natal país, y que en 2015 ve truncada su carrera luego de recibir dos disparos cerca de la columna vertebral al ser asaltado junto a su esposa. Esta situación derivó en que los médicos le dieran la mala noticia de que iba a ser imposible que volviera a caminar, pero desafiando la lógica, Viera recupera la movilidad de sus extremidades inferiores. En la cinta podemos escuchar testimonios de compañeros de la infancia del jugador, como excompañeros de equipos en los que jugó. Todo esto retratado en recreaciones de los hechos más importantes de esta historia y de los cuales no había material de archivo, una gran cinta en donde el coraje y el valor de una persona es capaz de superar sus limitantes. La segunda recomendación que tenemos para ustedes es la docu-serie del Sunderland Hasta la Muerte, donde podemos ver los últimos dos años de este club deportivo, que tiene más de 140 años de existencia, y cómo en este lapso pasó de jugar la Premier League descendiendo hasta la tercera división del fútbol inglés. Todo esto por diferentes problemas administrativos y deportivos, que llevaron a la debacle a este club representativo de la pequeña ciudad de Sunderland. Esta docu-serie tiene 14 capítulos de más o menos unos 40 minutos cada uno, y está dividida en dos temporadas. Podemos ver momentos íntimos en el vestidor del equipo, lo difícil que es levantar un equipo a pesar de todas las adversidades extracancha. El cómo un equipo de fútbol influye en el ánimo de toda una comunidad, y todo ese mundo que son las divisiones que están debajo de la Premier League y que la mayoría desconocemos. De la mano del mexicano Fernando Calife, tenemos otra docu-serie como nuestra tercera recomendación, Becoming Champions, donde en 8 de los 9 capítulos, hacemos un viaje histórico por las 8 selecciones que han sido campeones del mundo a lo largo de los años. En estos episodios podemos escuchar testimonios de muchos jugadores y entrenadores que vivieron el sueño de ganar una Copa Mundial de Fútbol. Así también podemos conocer la opinión de diferentes periodistas e historiadores deportivos de cada país que logró tan anhelada hazaña, y cómo esta alegría impacta en la sociedad de estas 8 naciones. Cada capítulo muestra en pantalla imágenes y archivos de video que nos llevarán al momento exacto a revivir el auge de la selección española, de los 5 campeonatos de Brasil, o las polémicas que rodaron al campeonato de Argentina en el Mundial de México 86. Una gran docu-serie que es imprescindible ver si eres amante del balompié mundial. Si estás disfrutando este video, suscríbete a nuestro canal, da clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para que te enteres cuando subamos algún otro video. ¡Continuamos con el conteo! Uno de los clubes más importantes de Italia tiene su docu-serie en la plataforma de Netflix. En First Team Juventus podemos ver el andar de la Vecchia Signora, luego de perder la final de la Champions en 2017 frente al Real Madrid, y cómo el club se replantea el camino para conquistar toda Europa con su fútbol. Esta serie está dividida en dos partes de tres episodios cada una, en donde en su primera temporada podemos conocer más a los jugadores en la temporada 2017-2018. Todo lo que viven en la fase de grupos de la Champions League y cómo fueron las festividades por el aniversario 120 del club. En la segunda parte nos muestran los encuentros de la fase final de la Champions, cómo es que consiguen su séptima liga italiana consecutiva, cómo se vivió la final de la Copa de Italia y termina con la despedida de Buffon de las canchas. Todo esto mediante videos y testimonio de periodistas y personalidades imitadas, además de declaraciones de los protagonistas de este gran club italiano. Nuestra última recomendación del día viene de nueva cuenta de la mano de Luis Zara, en Por Siempre Chape. Nos muestra la historia de este pequeño equipo, desde su fundación en 1973 hasta el trágico accidente ocurrido en 2016, en donde 71 integrantes del equipo, entre jugadores y administrativos, pierden la vida al estrellarse el avión en el que viajaban para ir a disputar el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana. Una cinta documental en la que podemos escuchar los testimonios de los seis jugadores que lograron sobrevivir esta tragedia, familiares y amigos de los fallecidos, también como de los nuevos directivos que hicieron todo lo posible para hacer renacer este club de las cenizas. Este es un documental que debes ver, pues nos muestra cómo un pequeño club puede iniciar desde las categorías más bajas y llegar a la gloria de tener la oportunidad de jugar una Copa Internacional, y que trata con mucho respeto el suceso que marcó no solo a la gente aficionada a este club, sino a todo el mundo entero, y cómo con el trabajo arduo, este club no murió después de ese fatídico 28 de noviembre de 2016. Pues ahora sí, ya tienes que ver en estos días de descanso, esperamos que te hayan gustado estas 5 recomendaciones, y también te invitamos a que cheques y compartas todo el contenido que tenemos en el canal, estamos seguros que te va a gustar. Te esperamos la próxima vez para que conozcas más top 5, y recuerda, Feel the Beat solo con Sport Beat. ¡Gracias!